Esos jueces que tardan 5, 6, 7 años en impartir justicia, esos jueces que buscan los vericuetos y los escondites de los códigos para tratar de beneficiar a los asesinos que en lugar de usar un revólver usaron un vehículo, también aquellos que no cumplen con su tarea y que vuelven a transformar en víctima a la víctima y reivictimizan a la víctima y a la familia cuando en nombre de derechos y garantías inexistentes terminan beneficiando a los que asesinan al volante con alcohol, con droga o con irresponsabilidad.